La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala empezará a investigar el financiamiento ilícito de los partidos políticos, aseguró el titular de la entidad, Iván Velásquez. Mientras tanto, se trabaja en los últimos detalles. El titular de la CICIEC dijo que la información de la investigación está en reserva y se revelará en los próximos meses. La misma está enfocada en los municipios y departamentos fronterizos con México, El Salvador y Honduras. Velásquez comentó que han obtenido información sobre el financiamiento ilícito con recursos del crimen organizado de campañas políticas pasadas y espera que en los próximos meses puedan informar sobre los avances que se han obtenido. Además, destacó que equipos de trabajo en conjunto con el Ministerio Público han sido desplazados para estudiar las denuncias que se han hecho, en su mayoría se han obtenido por la ciudadanía. Por otro lado, el SAR Antidrogas hizo un donativo de 4.8 millones de dólares a la entidad para reforzar el combate contra el narcotráfico y aseguró que Guatemala es víctima de su geografía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.